Innocent say I keep a check, she was a bad, bad, nevertheless, calling it quiz now, baby I'm a wreck, crash at my place, baby I'm a wreck. Queridos vecinos, me encuentro aquí en el Estadio Municipal para contarles excelentes noticias. Muy pronto comenzaremos su remodelación. ¿Y qué contempla esta remodelación? La reposición de la carpeta de pasto sintético, la ejecución de una pista atlética alrededor de la cancha y un foso para salto largo. Un nuevo sistema de iluminación, el cual deberá ajustarse al estándar de la FIFA para la transmisión de partidos por televisión incorporando dos postes nuevos de iluminación LED. La renovación de los más de 2.000 asientos. Las obras comenzarán a fines de septiembre, por eso, estas fiestas patrias las celebremos aquí, en el Estadio. El proyecto debería estar listo en marzo del próximo año, para que podamos aprovechar al máximo nuestro renovado Estadio. ¡Suscríbete al canal!